Al final de San Borja Noticias Hoy, Ramón Espejo, que es un periodista investigador que colabora con nuestra radio, repito, ya parece jefe de la Unidad de Investigación de San Borja, presentó un artículo que describe o presenta o revela la existencia de una suerte de club, de club de empresas, poderosas ellas, que tienen el monopolio, que se han adjudicado el monopolio, ganan todas las grandes obras que desde el Estado se encargan, las ganan este grupo de empresas que se han autodenominado el club. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Las ganan y se turnan para ganarlas. Se ponen de acuerdo, es todo un sistema muy coordinado, es prácticamente una organización que viene funcionando desde hace varios años en el Perú y que viene acentuando cada vez más, apropiándose de las obras más emblemáticas, más millonarias, que como bien dices, salen del Estado peruano. Y tienen un tope mínimo, ¿no? Casi siempre están por encima de los 100 millones. No, es que eso es algo bien extraño y es algo que debemos de analizar y entender. Toda obra pública tiene un valor referencial, un precio base. Lo normal, lo habitual y el espíritu de la ley es que de ese precio base, al momento de entrar en competencia, todas las propuestas... Todos los postores se pueden ir hasta 10% más. No, pero en realidad es al revés. Es decir, el espíritu de la norma, al poner un monto referencial, es que al entrar en competencia, más bien bajen. Porque tú, como comprador, elegirías al que cuesta menos. O sea, el Estado, en este caso, es el que va a contratar a una empresa para determinada obra. Y si entran en competencia franca, en competencia sana, en libre competencia, como debería ser, el Estado tendría que elegir primero la mejor propuesta técnica y luego la mejor propuesta económica. Es decir, el que esté mejor preparado técnicamente para realizar la obra y el que cobre más barato. Ese es el espíritu general de la ley de contrataciones estatales. Lo que vemos en este caso es algo bien peculiar y que se ha hecho común en todas las contrataciones de obras emblemáticas. Es que el precio referencial, por el contrario, se adjudica a quien presenta por encima del precio base la propuesta. Es decir, si el precio base es de 100%, gana el que cobra más, el 108%. O sea, se pueden ir, la ley lo permite hasta el 110% como manera, como te digo, debe ser una excepción, pero en este caso se ha hecho la regla común. Por los imprevistos. Se pueden ir en la ejecución hasta 110% por los imprevistos, por ampliaciones de último momento. No, es que no puede haber imprevistos. O sea, tú no puedes cobrar antes o anticiparte un imprevisto. Ah, claro. Ese es el tema. O sea, adjudican a quien se va hasta 8 o 10% por encima del precio base. Por encima, claro, exacto. Y ojo, la norma es clara en este sentido. Pero si esto sucede es porque alguien entre las empresas que organizan, las que están licitando, lo consienten. Y son empresas poderosas, empresas públicas, o sea, o entidades públicas, pucha, eso goza pues de la veña de bien arriba, ¿no? Del poder. Es que lo que pasa es que acá hay un tema privado también. Y es que justamente donde me encontré, producto de la investigación, con el famoso club. Porque no hay competencia franca. Porque en una competencia, si yo compito contigo para ganarnos algo, obviamente vamos a, yo voy a intentar cobrar menos para que me elijan a mí. Pero como acá hay una coordinación previa entre los postores, que ya se sabe quién va a ganar, Entonces ellos se dan por eso el lujo de cobrar por encima del valor referencial, que además requiere un trámite adicional. O sea, no es el común de la... Claro, o sea, las otras propuestas seguramente tienen faltantes en los documentos, cosas que vicien su propuesta, los descalifican para que gane el que el club decidió que gane esa oportunidad. No puede haber alguien que no pertenezca al club que gane una obra importante. No puede existir. Lo bloquean de muchas maneras. No solamente la corrupción viene por el proceso de selección mismo, sino viene desde otras instancias de las contrataciones. Estamos hablando de una corrupción de mercado, pero que ya está instaurada en el Estado peruano de hace mucho tiempo. Y en ese sentido, me hace... o sea, no puedo evitar de relacionarlo con la mega investigación que se hace en Brasil referente al tema... Ese es el abajato peruano. Exacto. Este es el abajato peruano. Porque además, nombres se repiten. Las empresas que están involucradas en el tema del abajato, están también operando acá en el Perú, ganan el sobro. En el abajato hablábamos de Odebrecht. Odebrecht y Odebrecht, tú vas a mantener algunas reservas seguro, pero Odebrecht gana las grandes obras en el sector público aquí en el país. Está OAS, si no me equivoco. OAS también está en el tema del abajato, en el tema del pago de sobornos a altas autoridades del gobierno brasilero. Y también se dice que se pagó algo acá a gente del gobierno de Toledo y del gobierno Alan García. OAS también gana obras aquí en el Perú. Claro. Además, estamos hablando de empresas organizadas para justamente turnarse las obras. Es decir, no compiten, sino hoy día ganas tú, mañana ganas tú, pasado ganas tú. Y tienen un modus operandi que lo detallo en el artículo, en el cual incluso el postor que, digamos, le toca ganar en esta oportunidad, compra todos los sobres, orienta las bases, direcciona para que alguien que no sea del club pueda participar o no pueda participar. Y incluso muchas veces se da el caso, y esta es información de primera mano de un grupo de personas que estamos investigando este tema, muchas veces incluso la empresa que gana no realiza la obra, sino que entre ellos mismos se subcontratan interinamente porque por el mismo contrato está prohibido subcontratar en algunos aspectos. Y ellos sí lo hacen, como te digo, ya de una, funciona de una manera tan organizada y que vienen trabajando desde hace fácil 15 años en el Perú. Pero que en estos últimos tiempos yo creo que se ha acentuado, sobre todo porque ha agarrado altas esferas gubernamentales. En el artículo que tú escribes y está en lamula.p, me sorprende que hayas entrevistado al director de Provías Nacional y que él diga, que él diga, sí pues, yo he llegado acá y cuando yo llegué acá, sí, ya se hablaba del club. No los he visto, no sé quiénes son, pero sí, siempre se habla del club. Es el poder, pues, ¿no? Que no necesita materializarse para que se concreten las intenciones que tienen. Hablamos con Raúl Torres y nos dijo sorprendentemente que desde hace 14 años, fecha en que él empezó a trabajar por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y en Provías Centralizado, me parece, ya se venía hablando del club. Pero a la vez, como tú mencionas, él dice que no tiene información, que sí le preocupa, pero que realmente no tiene de existir, se trata de temas privados. Pero, mira, yo estuve en Provías y no necesitas una unidad de investigación para darte cuenta que algo raro está pasando acá. Nada más veces los estacionamientos, los carros funcionarios de Provías que deben tener sueldos, pues, 5.000, 6.000 soles, tienen BMW, unos estacionamientos, pues, de lujo, ¿no? Entonces, yo creo que las autoridades deberían empezar por ver cuánto hay de desbalance patrimonial en funcionarios en puestos claves durante todo este tiempo. Yo creo que es un trabajo que no es tan, o sea, un poco de voluntad no es tan difícil de hacer, porque nosotros estaremos trabajando en esto algunas semanas y ya nos hemos encontrado, pues, con un monstruo de varias cabezas que nosotros, que ya se sabe que ya tiene nombre propio, que se llama el club. Y lo menciono, apenas le dije al director de Provías Nacional, al señor Raúl Torres, ¿usted tiene conocimiento de la existencia del club? Él inmediatamente respondió, sí, desde hace 14 años se viene hablando de eso, pero en todo caso es un tema privado y no podemos hacer nada. O sea, de cierto modo me da a entender que no se puede hacer nada al respecto. Pero, sin embargo, el club no es que solo funcione al margen del Estado y se organice por fuera. También están involucrando gente en puestos claves en todo el proceso de contrataciones, como lo hicieron en Brasil y en muchos países de Latinoamérica. Correcto. Vamos a seguir conversando con Ramón Espejo sobre este tema, pero ahora me toca presentar un bloque informativo y volvemos. En conversación con San Borja Noticias, el legislador Johnny Lescano indicó que el informe presentado por la Comisión Martín Belagón de Lozio ha demostrado que el ex asesor de la pareja presidencial habría incurrido en el delito de lavado de activos. Hay algunos que indican que tiene actividad común y Martín Belagón de Lozio con Cari Guerreria, funda esa empresa del señor Martín Belagón de Lozio, transfiere a cambio de nada a familiares de la primera rama y luego pues aparecen una serie de elementos de utilización de dinero depositados en bancos. No se sabe quién los ha depositado en otras situaciones que se sabe quién ha depositado, pero estas personas no tienen capacidad económica para hacer ese tipo de depósitos. Al parecer es esto de un poco blanquear el dinero. Y eso es lavado de activos, definitivamente eso es lavado de activos. El fiscal boliviano Marcelo Rollano aseguró no tener información oficial sobre una investigación a la periodista Milagros Leiva por haber pagado al Curaca Blanco por una entrevista a Martín Belagón de Lozio cuando se encontraba en ese país. En diálogo con el programa La Hora 6 de Radio San Borja, el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, resaltó el pedido de los pobladores de Loreto de que sea Petro Perú quien administre el lote 192. Si uno de los problemas grandes en el sector de Energía y Minas son las confrontaciones con la población en el caso de proyectos petroleros y mineros, algunas veces inclusive con proyectos eléctricos, caso de Inambari y otros, el hecho de que la población abra las puertas a una empresa como Petro Perú debería ser tomado como un asunto positivo, como un asunto negativo, porque una de las cosas que pudo haber ocurrido es que la población dijese simplemente cierren esto y cierren el otro y ya no queremos más explotación. El cónsul del Perú en Chile, Alejandro Riveros, informó que no se ha reportado la muerte de algún compatriota luego del terremoto que sacó el centro de ese país. Bien, continuamos con el programa. Ramón, entonces, ¿pero se tiene una idea de cuántas empresas son las que están involucradas en el club? Claro, sí, se tiene una idea ya casi exacta de qué empresas participan, con nombres propios. Es más, es información pública también, y como te digo, no necesitas una unidad de investigación para darte cuenta quiénes ganan siempre las licitaciones. Las licitaciones de las obras más grandes. Y por 108%, 108%, 108%. En primer lugar está Odebrecht. Bueno, tengo acá una relación de... Cuestionadísima empresa involucrada en el abajato. Y el presidente de Odebrecht se encuentra preso en este momento en Brasil justamente por temas de soborno. Así es. Y algo bien curioso, que se lo mencioné al presidente de Provías, que en Brasil la policía, que encabezó esta investigación, a diferencia de lo que pasa acá en el Perú, quien encabeza las investigaciones es la prensa, la policía detectó que lo que ellos denominan propinas, es decir, los sobornos, las coimas, tenían más o menos un porcentaje entre 8 y 10% del valor referencial de las obras. Y es el mismo modo soperante que acá ganen con 8 o 10% por encima del valor referencial de la obra. Ojo que, y es bueno aclarar, que toda obra tiene, durante la ejecución, aparecen nuevas cosas que generan adicionales, adendas a los contratos. Es más, según un estudio, a nivel internacional, el promedio de ese exceso es un 30% aproximadamente. Empieza con un valor y termina con otro. Pero en este caso, la propuesta nunca puede anticiparse a lo que va a pasar. Eso es una cosa, eso es algo que sucede ya en ejecución de la obra. Pero tú no puedes decir, a mí me parece que esto va a generar un adicional y mejor me cobro por anticipado. Y lo que pasa es que ganes por encima del valor referencial cuando, como te decía, las contrataciones lo que promueven es, al haber competencia, que se gane por debajo del valor referencial. Son muy pocas las contrataciones. A ver, vamos entonces, vamos a repasar algunos de los nombres. Esto es público, esto se puede encontrar en los portales de transparencia de diversas instituciones públicas. A ver, Odebrecht es una de las que estaría, formaría parte de este club. Y todos los socios de Odebrecht, Obrainsa, con quienes se consorcia. Por ejemplo, el caso de Obrainsa, es una empresa que acaba de ganar, y eso también es muy importante aclarar, no solamente estamos hablando de provías, el nivel de corrupción es a nivel de todo lo que es o mega obras del Estado. Acaba de ganar una obra sin entrar en la ley de contrataciones estatales, sino contratada a través de organismos OEI. OEI, es un tema que estamos investigando. Muy cuestionado en el tema de Ancash. Claro, claro. Y Obrainsa, que también estuvo involucrada en esos temas, porque ya en la Comisión Ancash incluso se ha abierto esa información, en la cual los funcionarios pagaban justamente porcentajes, y decían a OEI, esta es la empresa que tiene que ganar. Y Obrainsa está muy cuestionada en ese sentido, y acaba de ganar por el mismo método, por OEI, una mega obra en Sunat. Por 164 millones para construir unas instalaciones en Sunat. Y ese es un asunto que le íbamos a hablar, estimados oyentes y amigos de la Sunat que nos están escuchando. Esa fue la última de Tania Quispe. Fue la despedida de Tania Quispe, porque las otras empresas observaron que Obrainsa, consorciada muchas veces con Odebrecht, y esta vez consorciada con otras empresas, no cumplía los requisitos, no cumplía los requisitos, y le hicieron ganar a la fuerza. 164 millones. El presidente del gobierno regional, o lo que ahora se llama gobernador de Ayacucho, Ulfrodo Escorima, justamente está profugo de la justicia por este tipo de prácticas, evitando la ley de contrataciones contratadas directamente, y en este caso inventó una situación de emergencia. Pero, volviendo al tema, las empresas que ganan siempre son las mismas. El mercado se ha cerrado, y es justamente a raíz de esta investigación que estábamos haciendo un poquito, por el caso de la experiencia en Brasil, vemos que acá está ocurriendo lo mismo, con el mismo modus operandi, con los mismos nombres que se repiten, involucrando a altas esferas del gobierno. Yacoles, yo sé que este ha sido un primer avance de la información que estás manejando. ¿Cuándo va a salir el siguiente avance? ¿Qué aspecto vas a tocar de este tema del club? Yo creo que ya estamos entrando a detalles. Mira, estaba viendo una tesis que presentó Sandro Hernández para una maestría en la Católica, y donde ya él habla de niveles de corrupción organizados en Provías desde el año 2005-2010, él presenta en el 2012, y habla justamente de los niveles de corrupción y el modo como operaba en el tema de los procesos de selección de obras. Es decir, estamos hablando acá de que ya prácticamente un nivel de corrupción que está tomando una forma muy grande, y yo creo que ya estamos hablando de un lavallato peruano. Un lavallato peruano. Ahora, ya ni siquiera puedo usar el argumento de que de todo está pasando en los ministerios y en las instituciones públicas por la falta de autoridad que tramite este gobierno. O sea, ya ni siquiera puedo responsabilizar solo al presidente Ollantumala por lo que está pasando. Este es un asunto que vino ocurriendo hace 14 años. En este asunto tienen responsabilidad tres gobiernos entonces. Vean los niveles del poder que tienen estas empresas, que corrompen todo el sistema de cosas y siguen ganando obras, siguen haciendo millones por encima de los gobiernos que vayan pasando. Porque pasan los gobiernos y ellos siguen existiendo. Es que claro, el gobierno que entra no es el que va a inventar el tema. Ya encuentra algo organizado y simplemente es cuestión de cambian los funcionarios de puestos claves, pero el sistema se mantiene. Por eso te decía que es muy parecido al tema de que pasa en Brasil, es el mismo modus operandi y lo que es más preocupante es que las mismas empresas se repiten y a los ojos de todo el mundo, porque tú entras a la página del CEASE y bajas esta información y te vas a dar cuenta que son las mismas empresas, son los mismos montos, son los mismos porcentajes y finalmente estamos hablando de que la colusión del mercado, en este caso de empresas, cierran la posible participación de otras nuevas y no solamente ganan por encima del punto referencial, sino que además alteran precios de materiales. Es todo un sistema inmenso que nos estamos encontrando con una información verdaderamente muy, muy, muy preocupante y alarmante. Hemos mencionado además una obra en específico que se le otorgó a la empresa Obrainsa que va consorciada con otras empresas y que en otras obras está consorciada con Odebrecht, por ejemplo, con Odebrecht, y que ha ganado una obra por 164 millones de la SUNAT. Las empresas que perdieron, que perdieron a la mala en esta licitación, que la hizo OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Cultura y el Desarrollo, que creo que es que se llama, burlando todas las disposiciones para la contratación que hay en el Estado, la dirigen a través de OEI, se las ubican a esta empresa, y se le informó a Tania Quispe que esto estaba pasando. Se le informó, se le dijo, miren, la empresa que está ganando está observada, miren la carta que manda otra institución pública que dice que esta empresa está observada, que no puede contratar, y Tania Quispe no dijo nada. Ese asunto lo estamos manejando, ese asunto lo estamos terminando de, está terminando de llegarnos una información, y en poquísimo tiempo vamos a estar presentando el reportaje, como ya agarramos el estilo, presentar el reportaje, y luego desarrollarlo aquí en la radio. Ramón, ¿cómo quieres acabar esto? Solamente un dato adicional de lo que acabas de mencionar, Obrainza también estuvo involucrada en el caso Helio, en el tema del ex ministro Cornejo. Y que justamente... Que generó la salida del ministro Cornejo. Es la misma empresa, como te digo, los nombres se repiten. No necesitamos, como le dije al presidente de Pro Vía, al director de Pro Vía, lo que estamos haciendo es tapándonos los ojos. No hay peor ciego que quien no quiere ver. El club no necesita tener sede social, nombre, ni apellido, ni dirección, ni teléfonos. Existe. Ese es el poder. Está en el aire. Controla todo. Uno no le ve el cuerpo, pero controla todo. No vamos a esperar que los del club, que los del club de estas empresas, que van a bloquear la participación de cualquier otra que no sea del club, van a ir a una notaría a decir, somos el club y acá está el documento que lo pruebe. Pero basta una observación, y sobre todo las instituciones encargadas de este tipo de investigaciones son las que tienen que actuar. Estamos hablando de Contraloría, bueno. Un montón de instituciones que manejan este tipo de información y se van a dar cuenta fácilmente de la existencia de este club. Falta un poquito de voluntad, nada más. Nada más. Y eso es bastante. Lo de la voluntad es lo que determina el progreso. Sería la clave en este caso. No, no falta un montón. Gracias, Ramón. Gracias a ti. Y vamos a continuar con este tema. Ya lo van a ver. Así que, amigos de la SUNAT, no se despeguen. No vamos a soltar tan fácilmente a Tania Quispe. No, no, de ninguna manera. Vamos a seguir con el tema. Una última pausa y regresamos.